Y mira que bonita eres En mi pensamiento está, tú no me ves Déjame vivir Pero cuando parece que ya tu recuerdo me aburre a mí Será por su cara y tal o por qué Recuerdo a mí Y no sé Y no sé por qué no me mire Por qué no me llame Por qué no me besa Por qué no me abraza Que tú ya me dices Que ya no me quieres Se te nota la mirada Que tú por mí Te mueres Y mira mía Por qué no me llame Por qué no me abraza Por qué no me besa Porque ya me dices Que ya no me quieres Se te nota la mirada Que tú por mí Te mueres Mi mamá me daba consejos Mi mamá me dio consejos Y como yo no lo creía Así me veo Así me veo Y así me veo Por tu amor Por tu amor Yo había Sufrido Y es que por ti Yo había llorado Y ahora tú vas a llorar Porque me habías perdido Y es que tú me has perdido Y es que tú me has perdido Y mira qué bonita eres Y mira qué bonita eres Cuando tú sales bailando aquí Te cantan los claves de ti Te cantan los claves de ti Te cantan los claves de ti Y dime tu primita a mí Ah, por qué me daba ponernos Si todo era una mentira Y te jugo con mis sentimientos Solo se me ocurre decirte Vida Ay, dame veneno Ay, dame veneno Ay, dame veneno Y mira qué bonita eres Y mira qué bonita eres Cuando tú sales bailando aquí Te cantan los claves de ti Te cantan los claves de ti Te cantan los claves de ti Y no sé por qué no me mire Por qué no me llame Por qué no me besa Por qué no me abraza Porque tú ya me dices Que ella no me quiere Se te nota la mirada Que tú por mí te mueres Y mira, mía Por qué no me llame Por qué no me abraza Por qué no me besa Porque ella me dice Que ella no me quiere Se te nota la mirada Que tú por mí te mueres ¡Suscríbete al canal!